vamos a querer conmigo ¿estuvo? ¿estuvo muchachos? ahora la tenemos bien cargada miren, ya le sacamos la leche miren, ya le sacamos la leche espero que no te la bajó tampoco porque ya la anda bien abajo esta no es la leche si, después te pega tu pastada no, es bien malchita es bien malchita esta la salvamos esta la salvamos nosotros aquí estaba papá y David mira ahí estaba hombre y de repente fíjate que los animalitos una novilla mira a bailar y va a bailar y vino otra vez le dijo le dijo de la quebrada y mira patas arriba ya mira y el animalito le vino a avisar que animalito algo que no puedes creer vos porque son animales pero así fue fíjate que ahí vino a a bailarle y a bailarle y esta estaba patas arriba y abajo mira vos esta es la frentudita estaba chiquita recién traída allá del corral se la salvó David la salvó es cierto que le estaba diciendo no era novia era vaca pareja la que le venía a avisar una vaca era una vaca grande ya pero una vaca era aquel día le dijiste cual era si si ya me voy a acordar ya vas a ver entonces te veras adelante este es más bello como un estrello único y incondicional aquí el salvó video versión va no es que el barbe cabro es solo esto yo no me dejo lo eso fíjate que algo te pareces con y fíjate cuando me deja crecer el pelo como que es el cabro me sale el chupón aquí es que me sale el volado aquí y no el cabro don Vico yo andaba todo el volado aquí tiene pombo y la gran barbacón no pero yo ando todo no solo el puro el puro barbacón si es cierto tu andas todo si es verdad tu andas todo menos uno se viene completo vamos a sacar la barbita vamos a ver vamos a ver ya está ya anda para arriba ya te quedas para comer babosita las baritas son las baritas las baritas se van allá arriba ya vas a ver menos demosle ¡fuera! donde vas pero además! no es que el quiere hartarse en Guasiat hijo de el Chepi la concha si? desgraciado allá ya le dejaron pelona aquí arriba los grandes chulos si como sabes que irán comer al verano si si nosotros los amigos suscríbete le hubiéramos grabado la escena que le tocó a Chai Tia Chai es un animal se vuelve bien loco Chai es un animal lo pervive que esta en Hollywood no lo vienen a tres jodidos si es que derreté no lo vienen a tres lo ocuparon así como zombi como ve la cara? es una película como dice? y ya juega! abajo otra vez mira vos Chai Tia está descargada por qué piensas que estas hablando de el? jajajaja jajaja abajo un pecozón Chai es Chai es bravo jajaja 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 vamos vamos fuera, fuera, fuera 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 vamos así que hemos terminado muchachos ahorita ya este último video que le hacemos ya despidiéndolo aquí de San Juan esta vaquita la vamos a retirar allá al potrero no se a donde la vamos a dejar pero la vamos a dejar vamos vamos a estas las vacas parias las vas a dejar Jolino Jolino a estas las vacas parias las vas a dejar no, las vamos a levantar a los chiquitos déjame más a los otros chiquitos ah que no vamos a dejar al potrero la casa ah ya no ah pues ah pues ah pues si así que hemos terminado si siento que ando aquí gracias a dios este egos y nosotros no paramos pa no fíjate que en la mañana que estábamos ahí en la mañana estábamos ahí trabajando ajú ajú tal vez tal vez algún día prosperamos algún día primero dios vamo fuera potrero es que estas ahí se quieren meter mis muchachos ven en la maicillera bandidas estas a ver que quieren andar haciendo ahí vamo acá algunos algunos muchachos que van a ver la serie de cuando lo vinieron a entrevistar aquí van a pensar que alguna historia de lo que dijimos ahí es mentira pero todas son verdad aquí no crean aquí de día les asustan a uno no digan de noche aquí es bien difícil en ese aspecto como es bien solo eso sí es verdad todo lo que hemos contado ahí vamo vamo alguno me dice todo esto tal por cual inventando cosas estamos pero no nosotros la verdad contamos vaca fuera potrero chivas quédate trabada animal a la terenga miren aquí va aquí va este chirolón miren como este chula chivo muchachos este animal si va a ser puro chirolón de veras con este grande vamo fuera 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 aquí va la de Wilmer Alfaro vamo 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 miren esta es la otra gemela chiquita esta grande ve esta grande esta babosa ve esta es la otra gemela vamo y esta es la hija de la de Wilmer Alfaro miren que Peppa también esta babosa pero esta si chaparra vamo vamo esta cerradita esta bonita vamo 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vamos, pues! ¡Vacas, hombre! ¡Ah! ¡Cochinadas! Quieren avanzar, vacares, muchachos. Demasiado. Muchos los contemplo yo. ¡Vamos! ¡Cursa! ¡Vamos! Ya, muchos los pasé ya. ¡Cursa! ¡Cursa, pues! Ya, pues. Estos animales comandaron una puya eléctrica, muchachos. Miren. Miren. ¡Ah! Todos los medios de puya, ve. Miren, ahí van, ve. ¡Vámonos! ¡Chirulón! ¿Dónde vas, pues? ¡Entró! ¡Vamos, pues! ¡Ah, pues! ¡Maldita! Ahí veo para esta chica. ¡Chistilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué me vuelve el cablo, chaya? ¿Por qué me vuelve el cablo? ¿Y qué vas haciendo? ¡Joder, allá! Ya voy a ir a ver y te voy a decir. Decime. Ajú. ¡Vámonos caminando! ¿Vamos caminando para allá? ¿Vamos caminando para allá? ¿Vamos caminando para allá? No, ahí lo vamos a esperar. ¡Datrás del campo! ¡Ah, allá vamos, pues! ¡Datrás del campo! ¡Datrás del campo! ¡Datrás del campo! ¡Ah! ¡Cien por ciento teca! ¡Hace que te dije yo! ¡No! ¡No sabes vos! ¡O no quieres aceptarlo! ¡Pero de que teca es teca! ¡No es la cuestión! ¡Esto es lo que lo estás! ¡Era jura buena, jajate! ¡Pero no! ¿Para qué me puede servir un paroteca? ¡Ni en buena fonda! ¿Qué hacen? ¡Mi chavos agotan! ¿En la casa sirven un palito aquí? ¡Son! ¡No quieren andar ahí, jajate! ¡Quieren andar ahí, jajate! ¡Quieren andar ahí, jajate! ¡Esta pandita! ¡Esta del maíz! ¡Pum! ¡Pale! ¡Aquí estaba un montón de loras acá el día! ¡Ah! ¡En esta espalda! ¡No habían 36 aquel día! ¡Aquí al día habían 55 aquí en este palo! ¡No! ¡Vaya pues! ¡Como dijo tío Toño! ¡Que no me crea! ¡Es así este! ¡Ajú! ¡Ahí como dijo tío Toño! ¡Así como dijo tío Toño! ¡Así como dijo tío Toño! ¡Así como dijo tío Toño! ¡Es completa! ¡Pero voy a los a ver! ¡Pero lo suscribes no! ¡Bien! ¡Pero si! ¡No! ¿Por qué no se puede? ¡Porque es mala palabra! ¡Es como tío Toño le relajo! ¡Ajú! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Los vemos en el siguiente video! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Que Dios los bendiga! ¡Donde sea que estén! ¡A quien sea que mire este video! ¡Dios los bendiga! ¡Ahí por ahí! ¡Los vemos muchachos! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Diosito me los bendiga! ¡Ya saben! ¡Siempre para adelante! ¡Y a los chefos de sueño! ¡Los vemos en el próximo video! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Gracias por ver el karaoke!